Con el paso de los años, ser taxista se ha vuelto cada vez más complicado, sobre todo en materia de inseguridad, donde se han convertido en víctimas de delincuentes que roban sus unidades y en tan solo unas horas las transforman en vehículos para cometer actos ilícitos. Este nuevo modus operandi consiste primero en el robo del taxi. Más tarde lo pintan completamente de negro para poder deshacerse de estos rótulos amarillos característicos de este tipo de unidades. Les quitan las placas, les quitan los hologramas y cualquier signo de identificación. Bueno, en la madrugada de hace tres días, llegué tarde de trabajar, soy taxista. Tenía otro servicio que cumplir, nada más iba a estar dos horas en la casa y dejé el carro afuera. Cuando regreso, la unidad ya no estaba. El terror de no encontrar el auto era el inicio de un calvario, lo que era una noche de trabajo se convirtió en la persecución de delincuentes para recuperar su herramienta de trabajo. Tenía GPS, se busca, tardó en entrar el GPS, pero en pocas horas el carro ya lo habían pintado, ya le habían quitado el color amarillo del toldo y algunas cosas también del motor. Hicieron tres paradas, una un poco lejos que fue en Amozó, otra por Chachapa y nosotros lo encontramos en Flor del Bosque. En menos de cinco horas, el auto estaba irreconocible. Fue la calcomanía de una radiodifusora la que permitió que identificaran la unidad. Sin embargo, los delincuentes lograron huir. Pues vi a dos personas jóvenes, no sé, como de unos 25 años los dos, un hombre y una mujer, los dos delgados, y habían abierto el cofre tratando de arrancar el carro porque ya se los habían bloqueado. Al momento que ya nos estábamos acercando más al coche, el otro compañero y yo, pues estas personas se fueron, se echaron a correr, los tratamos de alcanzar, pero pues se cruzaron el periférico, ya no pudimos alcanzarlos. Pero la pesadilla no termina. Con el robo de sus unidades, los conductores pierden su documentación, desde licencia y tarjeta de circulación hasta los permisos para trasladar a los pasajeros, lo que impide que continúen con su trabajo incluso después de recuperar sus unidades. Este golpe impacta directamente en sus bolsillos, por ello exigen a las autoridades mayor seguridad. Les pedimos que haya más vigilancia, hagan rondines, hagan patrullajes como deben de ser, pero la verdad es que, pues no, no, se ven muy pocas patrullas circulando. Muchas las hemos visto paradas en, pues en las calles. Desafortunadamente la inseguridad se ha vuelto parte de su oficio y cada vez es más común que quienes trabajan detrás del volante sean víctimas de la delincuencia. Alec Jordana, Imagen Noticias Puebla.